bueno 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 buenas noches de nuevo a este canal aula pública en el cual pues hoy vamos a hacer algo bastante relajadito vamos a jugar a un juego que se llama sell to singularity y a la vez pues oye pues por qué no aprender unas cuantas cosas sobre la historia de la tierra sobre la evolución y bueno y algunas cosillas interesantes pues que podemos hacer hoy y nada pues sin más esperamos unos minutillos y empezamos bueno 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 vamos a empezar en breves momentos y hoy pues vamos a hacer algo relajadito así que hoy toca jugar a un juego gratis que podéis encontrar en el steam sell to singularity que bueno pues que está entretenido y se aprenden unas cuantas cosillas así que sin más dilación empezamos hola bienvenidos de nuevo a este canal amateur total en el cual pues hacemos cosas un poco raras y explicamos son cosas un poco raras y bueno la gente que nos sigue pues también es un poco extraña así que bienvenidos a vuestra casa un día más hoy no voy a darles una turra de que es una célula como la mitosis como la meiosis no voy a explicar absolutamente nada de bioquímica y pues me había planteado jugar un juego así tal cual porque además me consta que mucho de segundo de bachillerato habéis estado con exámenes y con cosas así un poco más duras y un poco más heavy si supongo que a nadie le apetecerá pues está ahora resolviendo problemas y demás y bueno como las noticias científicas pues ya las hemos estado viendo en otras ocasiones y demás pues vamos a probar algo distinto y bueno porque sea un poquito más entretenido así que bueno he seleccionado un juego que se llama sales to singularity que podéis encontrar en este y que pues trata de un mundo que tienes que formar desde el inicio y que bueno pues se van descubriendo varias cosas y se van haciendo cosas de evolución y demás si no sabéis qué es este impos es un servicio de videojuegos en el cual pues aparte de ser casi una red social y se pueden descargar varios juegos se puede jugar a varias cosas supongo que sabréis incluso más que yo seguramente y bueno pues este es una edición que encontré es un juego gratis que bueno está entretenido se aprenden cosillas y bueno pues yo creo que vamos a darle un poquito al tema porque bueno vamos a vamos a probarlo a ver vamos a abrirlo entonces voy a compartir yo el juego ahora a tres dos uno y aquí lo tenemos bueno pues este es la pantalla de inicio entonces tenemos nuestro mundo dando vueltas como un loco si os fijáis aquí a la izquierda tenemos el sol voy a abrirme yo para acá aquí a la izquierda tenemos el sol aquí en el centro la tierra y aquí pues una luna que está dando vueltas sobre la tierra que si os fijáis pues tiene unos continentes que no son los que conocemos como tal y con lo cual pues ya nos está indicando que esta tierra está poco evolucionada a ver no penséis si esta tierra estuviera tan cerca del sol pobrecita mía estaría frita ya sabéis que las escaleras son un poco distintas en el sistema solar bueno tenemos aquí la luna tú cuando inicias el juego realmente no aparece esto así sale pues una tierra primitiva básicamente un mar de lava que luego posteriormente adquiere una luna porque en el inicio del sistema solar la tierra primigenia pues no tenía luna eso ocurre como unos cuatro mil millones de años más tarde bueno hace cuatro mil millones de años más bien que un planeta del tamaño de marte llamada otella que estaba la misma órbita que la tierra le iba persiguiendo 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 y al final pues llegó un momento en que acabó chocando con la tierra primigenia pues qué pasó pues un desastre pues imaginaros dos planetas chocando creando un mar de escombros ese mar de escombros durante otros 500 mil millones de años se fue condensando y acabó originando la luna que todos conocemos vale entonces en el juego va ocurriendo esto luego posteriormente pues esto que brilla aquí campo está aquí como un brillito alrededor eso de ahí amiguetes es la atmósfera y entonces pues la atmósfera tampoco surge desde desde el inicio sino que en un principio vale pues esa atmósfera no está formada con lo cual al final se va formando vale con el tiempo y entonces pues esto es un poco lo que vemos aquí yo no sé mirar si incluso puedo pararla y no gires tan rápido o puedo hacer que gire más rápido vale pues nada una chorradita aquí y bueno luego tiene cositas como esta especie de cometas que van flotando por aquí cosas heladas cuerpos en los planetarios que si le doy pues nada me dice que mito que se vuelve más potente entonces digo vale pulso por dos bueno aquí como en todos pues puedes comprar una especie de monedas que tal y si no pues puede jugar gratis directamente o sea lo típico de los juegos estos que son gratuitos vale entonces pues en este juego se basa en básicamente tú le das a cualquier intro a cualquier cosa del juego y entonces el botón y el ratón intro y vas haciendo lo que llaman entropía vas acumulando entropía que es eso ese indicador que tengo ahí arriba vale entonces pues lo va llenando para qué sirve la entropía pues para evolucionar cosas entonces bueno este juego os voy a enseñar como lo tengo ahora mismo voy a tirar para abajo lo voy a hacer un poquito más pequeño y entonces os voy a enseñar el inicio de este juego no aquí tenemos un árbol de la vida que podemos pulsar cuando accedemos a esta parte y bueno pues tenemos un poco lo que son los hitos que ha sido descubriendo no entonces bueno esto lo tengo desbloqueado gracias a un ayudante que me está acompañando aquí aunque no se le ve pero gracias a él pues hemos conseguido desbloquear todo esto entonces os voy a comentar más o menos el camino que hemos seguido no entonces bueno pues aquí empiezas con la estrella natal te explico un poco que las estrellas son la fuente de energía del universo y que las ondas solares llegan a los planetas cercanos proporcionando energía durante millones de años en concreto pues esta estrella de la que nosotros pues recibimos la energía es nuestro sol vale es una estrella de tamaño mediano si las comparamos con el resto que podemos encontrar en el universo y tenemos la suerte de encontrarnos a una distancia que se llama la zona de habitabilidad de una estrella es decir no estamos ni muy cerca ni muy lejos de la estrella con lo cual eso va a permitir que el agua pueda estar en los tres estados a ver al principio no no siempre vale pero es una buena zona de acogida para que nosotros podamos estar estar con vida luego tenemos aquí nuestro planeta tierra vale pues una vez consigues un montón de entropía por aquí a papapapapa pues al final vas consiguiendo que la tierra primigenia que surge de uno de los discos de acreción de que rodeaban el sol pues se vaya condensando vale por una cosa que se llama acreción de planetesimales y mira todo lo que considera y vayamos gestionando nuestra tierra es decir generando la tierra con una corteza sólida y debajo pues un manto que tiene pues es una parte viscosa y de esos materiales sobre todo silicatos y una parte interna que es el núcleo que está hecho de níquel y hierro fundamentalmente que como es más denso pues ha ido al centro posteriormente obtenemos la luna vale fijaros toque de entropía venga entropía y a tope cuando se genera la luna cuando se comentaba antes teía se encuentra con la prototierra choca y genera un disco de escombros que acaba formando la luna a ver realmente la luna pues es importante y además es muy importante en el sistema solar porque realmente hay científicos astrónomos que consideran a la luna como un planeta realmente el sistema se llama sistema tierra luna porque los tamaños aparentes son bastante cercanos es decir la tierra en comparación con la luna pues no es tan grande y la luna en comparación con la tierra no es tan pequeña con lo cual hay muchos científicos que piensan que es un sistema de planetas la tenemos muy cerquita eso sí al inicio de formarse la luna pues estaba bastante más cerca de la tierra ahora mismo está como unos 400 mil kilómetros de distancia pues cuando se formó estaba como unos 30 mil kilómetros de distancia y eso es la distancia que hay ahora mismo a los satélites de gps es decir muy 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 cerca que ocurre con la luna que es un astro muy grande y entonces pues genera gravedad su propia gravedad y esa gravedad afecta a la tierra generando mareas es decir va levantando el nivel del mar y va afectando pues a muchas cosas fijaros que lo pone aquí no pues las fuerzas gravitacionales ejercidas por la luna el sol y la rotación de la tierra mueve las mareas de los acciones para impulsar la vida y esto es muy importante porque sin la luna muchos científicos piensan también que la vida no hubiera salido de el agua y no hubiera conquistado lo que es la tierra firme bueno luego tenemos nuestro caldito primigenio y en este caldo primigenio se van formando bastantes cosas tenemos las biomoléculas o moléculas fundamentales que básicamente forman parte de los seres vivos y aquí tenemos los aminoácidos por aquí vamos a vamos a subir esto tenemos los nucleótidos por acá los aminoácidos forman proteínas los nucleótidos van a formar adn vale y también arn que son los ácidos nucleicos de acuerdo entonces pues tenemos que aquí almacenamos la información tenemos que estos son los ladrillos de la vida vale y luego tenemos también cosas como la membrana plasmática que se compone básicamente de grasas de acuerdo luego faltaría por aquí alguna cosita en el juego que tendría que haber metido que son los glúcidos es decir son los azúcares que compondrían ya sumando con los aminoácidos los nucleótidos y lo diré los lípidos lípidos aminoácidos nucleótidos y glúcidos serían las cuatro tipos de biomoléculas de las que se compone absolutamente todo lo que forman a los seres vivos entonces bueno vamos a seguir por aquí vamos a ver tenemos nuestro caldo primigenio vamos a enseñaros no sé si estaba puede ser este aquí está tendría más o menos esta forma mientras te dicen madre mía este caldo primigenio donde donde empezó a generarse todos estos compuestos orgánicos bueno pues se piensa que en mares que tenían poca profundidad mares someros se piensa que quizá en parte la atmósfera con la ayuda de rayos y demás algunos otros piensan que estos elementos venían del espacio exterior es la teoría que se conoce como panspermia y bueno y hay otros pues que piensan que se originaron en las zonas más profundas de los océanos donde había agua caliente unas aguas calientes ricas en minerales que van creando pues todos estos elementos a ver vamos a ser sinceros la posibilidad de crear elementos tan complejos como estos especialmente el adn es como si fueras a las vegas esto lo pone en un libro bill brideson que es uno de los autores divulgadores científicos más conocidos en eeuu y entonces decía que es como si estuvieras un año tirando de la palanca de las tragaperras y te tocará cada vez que tiras y así durante un año bueno pues la misma probabilidad de eso es que se generará el adn y aquí lo tenemos flotando luego tenemos otras cosas por aquí fijaros esto que está por aquí flotando vale que es una célula pro cariota y esto que es una célula cariota más desarrollada entonces me voy a volver aquí otra vez y vamos a ver cuando estos elementos se juntan de una manera que todavía no se ha conseguido explicar del todo aunque hay ciertas teorías como las esferas proteinoides como los coacervados científicos como oparin por ejemplo pues descubrieron más o menos o por lo menos teorizaron una forma en la que las células se podrían haber creado si os fijáis cuál es la primera que me dejan jugar aquí pues la pro cariota que es una célula más pequeñita es el primer organismo vivo tiene todo lo que se necesita pero es muy sencilla entonces pues esto hace los programas para dar lugar a bacterias por ejemplo son capaces de realizar las tres funciones vitales es decir se van a reproducir se van a relacionar con el medio y van a ser capaces de nutrirse luego nuestros amiguetes estos que nos tienen tan fastidiados los virus de dónde sale esto son agentes biológicos que se replican dentro de otras células que están vivas pero tienen dos cosas podrían haber venido de células pro cariota que se volvieron tan patógenas que dijeron bueno pues me sobra todo excepto lo que necesito para infectar y se volvieron un virus o hay otras teorías que dicen no estos virus nacen antes que las bacterias con lo cual todavía a día de hoy pues no sabemos que si fue esto antes o esto vale con lo cual eso eso está ahí que no no sabe nadie vale y está pues eso que no tenemos ni idea todavía bueno esta célula pro careta vale las tenemos por aquí luego había otras muy sencillas también como estas que se llaman arqueo bacterias que son como bacterias primitivas que irían en huyendo vale pues otra clase de bacterias por ejemplo bacterias aerobias como la mitocondria que es un orgánulo energético que es capaz de aprovechar el oxígeno y otras como espiroquetas que ayudan a generar otra clase de orgánulos que son como órganos pequeñitos de la célula que son los por ejemplo el núcleo vale venga más cositas y posteriormente pues algunas cosas como los cloroplastos que eso todavía estoy viendo que por aquí de momento no está por supuesto aquí tenemos el gran desarrollo de la reproducción en células que se llama mitosis vale que es la capacidad de las células de dividirse en más células similares que son procesos de multiplicación esto mitosis tiene que ver con la reproducción asexual es decir todos los descendientes de una célula inicial van a ser exactamente iguales una copia exacta después posteriormente tendríamos la reproducción sexual que implica que haya intercambio genético con lo cual los descendientes ya no son exactamente iguales yo voy a recuperar por aquí más cositas a ver si puede ir comprando más cosas y luego ya por fin por fin por fin después de todo esto venga vamos a darle aquí unas cuantas evoluciones a esto porque fijaros si no tengo aquí cosas para ir metiendo y yo aquí hablando y sin darle a los botones a ver si voy consiguiendo más cosas y otra cosa bueno pues esta célula carieta vale pues es de la que nos componemos nosotros y es la que ayudó a generar seres vivos pluricelulares es decir qué significa esto que sin esto no habría seres vivos pluricelulares compuestos de más de una sola célula en la tierra con lo cual pues es un avance importante así que bueno yo voy a multiplicar más esto mira los cloroplastos ya salió por ahí aquí a la izquierdita venga ya los tengo estos cloroplastos son muy importantes porque porque lo que hacen es saber aprovechar la luz solar para generar el alimento que van a necesitar las células y a la vez como compuesto secundario que no necesitan pues lo que hacen es emitir oxígeno bueno pues estas células que eran capaces de realizar la fotosíntesis que como se llama esto fueron llenando poco a poco poco a poco el agua del mar donde nos encontramos el oxígeno y eso lo que hizo fue que otras células como éstas que tienen mitocondrias que necesitan oxígeno vale como nuestras células proliferas en y empezarán a surgir elementos de este estilo organismos pluricelulares compuestos de varias células entonces yo aquí me he dedicado a decir las esponjas venga vamos a darle caña a las esponjas me quedo aquí sin entropía un poquito más para que esto se vaya llenando vale las esponjas son el primer ser pluricelular sencillito no tiene tejidos simplemente son un montón de células ahí garrapiñadas que van haciendo sus cositas entonces básicamente filtraban el agua y se dedicaban a comer pues otros seres más más pequeñitos unicelulares o pluricelulares chiquiticos vale y ahí comiendo vale fijaros que ya tengo el coral aquí venga como avance pues aquí tengo un invertebrado marino capaz de desarrollar un exoesqueleto duro de carbonato de calcio de calcio vale y esto pues es otro avance más en la evolución así que vamos a usar un poquito más a la coja y mira que ya tengo los culo aquí vale que es el osculo pues ese agujerito que las esponjas por donde filtran las esponjas bueno es realmente filtran por los laterales y por el osculo lo que hacen es excretar lo que queda es decir comen por los lados y lo que sobra pues para ya que va por el agujerito este el osculo entonces es una forma de nutrición una forma de alimentación que sería el animal un poquito más avanzado pues aquí tenemos una medusa pero para las medusas antes necesito que estas células se organizan en tejidos que son grupos de células que se unen para lograr una función específica entonces para una medusa yo voy a necesitar músculos vale porque si no pues no se va a mover entonces los músculos se necesitan para cosas como la natación vale esto que tenemos aquí eipa también necesitamos tejidos como por ejemplo el sistema nervioso porque sin algo que transmita la información pues la medusa no se va a poder mover es decir no va a nadar así que vamos a ver un poco por aquí a ver si soy capaz de abrir alguna cosa al sistema nervioso mira yo creo que ya se me ha abierto esto y aquí cordón nervioso bien bueno vamos a un poquito por partes a ver si vamos a avanzar ahí vaya sale un pólipo por aquí mira las medusas contienen nido blastos que son básicamente células explosivas que disparan con una especie de arpor que lleva un veneno y entonces así paralizan a las presas esta medusita lo que tiene aquí con lo que come que no sale aquí es una cavidad gastrovascular y eso que es como pues un estómago un estómago por el cual se come y por el cual se defeca todo al mismo tiempo vale y eso ocurre por aquí vamos a ver el pólipo este vamos a dar la que una evolución que es un pólipo aquí para una criatura inmóvil que vive en el mar y consiste en un tubo con una boca rodeada de tentáculos algunos ejemplos incluyen el coral y las anémonas las famosas anémonas de mar vale así que ya pues tenemos aquí un poquito avanzado y me quedo por aquí una especie pero voy a coger esto yo no sé si es que tendría que salir algo porque hay aquí como un puntito a la derecha así mira lo dio luminiscencia ahí no me deja necesito más que me he quedado sin entropia gasto tanto voy a darle al entro yo no sé si me va a dejar cogerlo ya porque he gastado tanto voy a voy a preguntar secretamente a mi ayudante que está aquí escondido tengo que subir más a vale tengo que subir más me quedo aquí sin cosas o no yo creo la bioluminiscencia es que vale muchísimo claro es que tengo 103 billones y esto requiere 1,5 1,55 trillones de entropía pues algún día yo creo que lo conseguiré bueno yo creo que en esta partida no voy a poder activarlo que es la bioluminiscencia pues es la capacidad de algunas criaturas para producir su propia luz voy a coger estas cosas me da un poquito más y bueno pues de momento no lo tengo desbloqueado luego tengo simetrías vale simetría radial pues es que un animal pues que tiene como unos paraguas que tiene varios radios y entonces pues es simétrico con respecto a esos radios pero nosotros no tenemos simetría radial tenemos simetría bilateral que es esta que aparece aquí vale un organismo con dos lados el izquierdo y el derecho que son idénticos vale lo que significa el doble de órganos sensoriales así como una cabeza y una cola y esto lo que tenemos aquí en el gusano plano esto que se ve aquí es una planaria lo que está aquí dibujado que es un gusenito plano pues muy sencillito es un proto vertebrado el primer organismo con simetría bilateral y que forman los inicios de cero y los órganos internos así que vamos a dar un poquito más a esto mira un corazón que bien ay el corazón sí que me ha dejado comprarlo bueno pues estos organismos bilaterales empiezan a necesitar un sistema cardiovascular que sea capaz de digamos transmitir un fluido a lo largo del cuerpo que se encargue de llevar nutrientes recoger sustancias de desecho redistribuir el agua y gestionar los gases respiratorios como el oxígeno y el dióxido de carbono vale pues tenemos aquí luego tenemos por aquí un cordón nervioso que tendría que ver con esta simetría es decir ayudaría a controlar los movimientos del bicho en cuestión la depredación pero bueno mira ya no somos capaces de comer otras cosas la depredación es una cosa importante vale porque lo que hace es que permite a estos organismos pues alimentarse de otros acabamos de desbloquear la depredación y voy a gastar aquí hay me lo gasto todo aquí activar por ahí no me va a dejar no lo puedo ya no me deja más bueno creo que ahora me va a tocar aquí darle hecho mil millones de veces para coger más entropía con lo cual no voy a comentar nada más de aquí el caso es que todo esto va haciendo que cada vez sea más complejo hasta que tenemos pues un pececillo por aquí vale los peces ya tienen lo que son aletas que permiten maniobra los mares primitivos los pereces desarrollan rasgos que los convertirá en depredadores marinos y pues tenemos varios tipos de peces aquí no salen pero tenemos peces que son que están hechos de hueso que tienen unas placas óseas especies óseos y luego otro que son un poquito quizás más antiguos que son los cartilaginosos como los tiburones por ejemplo aquí ya tenemos aletas tenemos los huevos que son capaces pues de albergar las crías y es una un desarrollo evolutivo y unas agallas que permiten hacer un intercambio de gases respiratorios con el agua y seguimos teniendo sangre fría bueno pasan todo esto que está pasando pues fijaros desde aquí para ir aquí al principio con poco vale desde aquí desde la aparición de estos elementos hasta nuestros amiguitos básicamente las esponjas han pasado vamos a ver vamos a hacer la cuenta estos aparecen hace 545 millones de años y la tierra se formó hace 4.800 vale pues pongamos que hace para todo esto desde el inicio hasta la esponja 4.300 millones de años solamente para hacer una esponja y qué pasa pues que a partir de la esponja y de unos animalitos que se llama la fauna de diacara que os mostraré un poco al final para para que lo veáis no con esto pero sí con un libro que tengo aquí preparado para recomendaros pues es que aquí la vida empieza explota es decir de muy poco millones de años empieza una evolución muy bestia que nos dan pues eso las simetrías vale todo esto por ejemplo en el estrato de burger en una zona bueno un periodo de tiempo llamado el cámbrico en esta en este periodo de tiempo empieza una evolución enorme y se generan un montón de forma diferente de vida como si fuera una especie de experimento vale que va formando todo esto bueno pues a partir de ese cámbrico de hace 545 millones de años se van formando todos estos estos animalitos pero de una forma brutal que ocurre fijaros hasta aquí llega el límite del agua qué pasa pues que hasta el devónico que son unos cuantos vienen ciento de millones de años más tarde no no pasa una cosa importante y es que sobre tierra firme no se podía vivir y por qué no pues porque faltaba una cosa que se llama capa de ozono y esa capa de ozono no se forma hasta el devónico pues ya os digo tenemos que esperar otros 300 millones de años más para que la vida pueda salir del agua porque el agua hacía de filtro de la radiación ultravioleta que lo que hace es cargarse pues todas esas estructuras están así no dejamos sólo bien todas esas estructuras voy a ir a darle al intro mientras tanto todas esas estructuras que comentaba antes no todo esto el adn tal como el adn le pegue la ultravioleta a 10 muy buenas y las radiaciones de rayos cósmicos y todo eso que hay que también para el acabado ozono y lo que es una cosa muy importante que tenemos que ese campo magnético pues a tomar por seco la vida entonces pues eso es importante entonces sigo para acá arriba y en ese momento y gracias a las mareas generales por la luna como decía antes pues ya tenemos los tetrápodos que son de donde vinimos nosotros animalicos aquí con cuatro paticas vale ahí va que me queda aquí otra vez sin esto y que pues son los antecesores de básicamente todos los animalillos que estamos por aquí dando vueltas por la tierra de los vertebrados cuidadito vale y cuidado con lo de los vertebrados porque sabe que pasa que la mayor parte del reino animal no son vertebrados son lo que se conocen como invertebrados es decir escarabajos es decir insectos es decir arácnidos y todo eso vale que empezó antes que nosotros y que todavía sigue con nosotros y que es muy importante con lo cual bueno pues vale los vertebrados como tal como nosotros lo llamamos habitualmente son importantes porque pues porque son nuestros antepasados directos y entonces pues por eso le damos más importancia son más importantes que insectos arácnidos pues seguramente no porque de los otros hay muchos más y son muy 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 importantes mucho más que nosotros vale a todos aquí faltan cositas que bueno pues dónde están las plantas amiguetes pues nada pues por aquí tendrán que estar supongo no sé si las habrán metido empiezan siendo algas vale algas unicelulares que luego pasan a los celulares y que luego una vez en la capa de ozón está formada pues empiezan a colonizar las orillitas madre de los océanos las costas y las orillitas de los de los lagos los ríos y tal y empiezan a formar lo que se conoce o lo que conocemos como plantas primero plantas más sencillitas como son helechos que todo el mundo lo conocemos licopodio que ya no todo el mundo lo conoce y x esto pues si os suena la cola de caballo vale pues a lo mejor sabéis lo que es un equisito pero bueno no os preocupéis entonces bueno pues tengo estos tetrápodos tengo aquí diversos tejidos epidermis escamosa que ya lo puedo coger y si esto todavía no tengo orejas madre de momento estoy en un tetrápodo sencillo que sería este que tengo aquí y bueno ya iré cogiendo por cositas las piernas mira esto si me ha dejado cuadrupedalismo andar sobre cuatro patas la sangre caliente vale y bueno pues aquí todo esto me va a generar que si no puedo coger el rectil todavía que pueda yo generar los primeros tetrápodos que ya digamos que se desarrollen sobre tierra firme no serían los reptiles aquí faltan los anfibios o sea que esos anfibios como las ranas los tritones y todo eso pues estaría aquí en medio vale antes de los reptiles que están muy bien adaptados a la sequedad y a la falta de agua no como la granita los anfibios y todo lo demás así que bueno y luego llegarían los mamíferos y aquí pues me voy a quedar ahí mira ya me ha salido el mamífero que viene ya tengo una vida creada aquí interesante bueno pues aquí tengo mi mamífero aquí fijaros lo que tengo aquí montado veis como ya tengo mis plantitas vale esto es una representación representación un tanto idílica pues tengo coníferas por aquí o sea realmente estos árboles ni siquiera existían cuando esto estaba así o sea ya veréis que es muy distinto lo enseñaré con unas imágenes que tengo por aquí mirad ahí está este chiquitillo por aquí dando vueltas dice hoy que viene que a gusto estoy ahora aquí encima del agua vale y bueno pues aquí aquí lo tenemos de momento los mamíferos no aparecen hasta mucho 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 más tarde con lo cual es un juego me ayuda para aprender un poco pero esto y ese de aquí dando vueltas por detrás es como casi poner a seres humanos peleando contra dinosaurios vale incluso más y más bestia la diferencia porque hay mucho más ciento de millones de años entre este conejito y este y este anfibio que estaba por aquí dando dando vueltas vale creo que se llama tiktalis por cierto entonces bueno me voy a volver aquí al árbol y lo vamos a dejar aquí vale que más cosas tenemos que más tiene este juego para mostrar bueno pues tienes nuestro mundo vale que de momento estás aquí creo que luego cuando según vas avanzando te puedes ir a otros mundos con lo cual pues bueno de momento esto lo que tiene la sopa primigenia fijar la de células que tengo ya que monta sea luego tengo esto que nos ha enseñado que sería madre mía de lo que hay aquí concentrar vale sí 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 tengo esto pues eso esto sería como la vida que surge en los océanos vale una representación un poco un poco bestia no porque parece más una sopa aquí que yo que sé y luego tendría pues esto que os he enseñado posteriormente tiene esa cosa cosas aquí distintas como el valle mesozoico que ya sería muy 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 adelante vale y aquí entraría pues en la era mesozoica no sé si me va a dejar recoger así mira vale antes que esto bueno pues anda que no hay cosas que anda que nos faltan aquí a ver antes que el mesozoico está el paleozoico y en el paleozoico pues tenemos la primera mitad que es básicamente el desarrollo de la vida a los océanos y luego la segunda mitad que es el desarrollo de la vida sobre y tierra firme vale y antes de todos estos antepasados de dinosaurios y demás que tenemos aquí que ya veremos la próxima vez que juguemos a esto por no extendernos mucho pues tenemos el paleozoico así que aquí pues también podemos jugar y creo no sé si podía llover el valle no si aquí tenemos unos cuantos dinosaurios pues aquí fijaros nos mete criaturas del triásico que es el primer periodo de la era mesozoica nos meten criaturas del jurásico vale como el parasolopus que es este ornitísquio que tenemos aquí vale pues un pequeño pequeño herbívoro bípedo vale y luego pues no sé si nos meterán algo del cretácico que es el último periodo a ver cómo puedo ver yo para atrás y ella ya hay recoger a los autos ahora no es al menos ahí estamos este por ejemplo es un este vos obvio que es también del triásico fijaros ahí como como camina el tío vale y luego yo no sé del cretácico todavía no hay nada porque no lo hemos desbloqueado voy a coger esto que está por aquí dando vueltas del cretácico todavía no hay nada pero bueno aquí tenemos un popurrí de bichicos que están por aquí dando vueltas y esto de listo voy a dar no sé si me dejarán no hay cosas que tiene que pagar y no vamos a pagar porque no se puede jugar sin pagar dándole muchas veces aquí al teclado como veis aquí pues fijaros salen amonoideos como indicadores de en vez de aquí ya no es la entropía que decimos antes pues salen unos amonoideos que son unos cepalópodos que vivieron durante la era mesojoica fundamentalmente en cada uno precursor apareció al final del paloceco pero son los que estoy utilizando aquí pues para para jugar a esto y que más que más tenemos me vuelvo a la simulación primaria y bueno de momento hasta que nuestro querido ayudante desbloquee más cosas esto es todo lo que lo que tenemos que no me deja recoger así sí que me deja que bien que bien bueno pues me voy a volver aquí vale entonces volviéndome aquí lo que os voy a mostrar a ver si puedo y ya para esto es el siguiente libro que si os gusta de verdad lo que es la historia de la tierra y tal pues éste no se puede perder este libro este es el libro de evolución y además lo voy a enseñar con la cámara especial que tengo yo por aquí preparado a ver si donde era ese está vale si es esta fijaros este es el libro de evolución la historia de la vida de darlas palmer y peter barrell editorial gaya ediciones gaya y lo más chulo de esto es que está hecho por el museo de historia natural y londres con lo cual cuando abrimos esto pues es una pasada os voy a mostrar un poquito para que lo veáis vale porque a ver está el copyright y todo eso y tal pero bueno tenemos varias cosas que empieza hablando sobre qué es la evolución la ciencia de la evolución habla de darwin y del viaje del beagle el tiempo y la vida las pautas de la vida que son los fósiles diversidad de fósiles árboles de la vida y la historia de la evolución que esto es lo que realmente mola entonces aquí tenéis a darwin el viaje del beagle se habla de un montón de cosas las pautas de la vida es una maravilla del libro los fósiles por cierto mira este este se llama oxi que es el hombre este que encontraron congelado que se quedó atrapado en el hielo y bueno por lo que lo podemos considerar un fósil más o menos es un resto biológico y fijaros todo todo lo guay que se ve aquí esto es vale vamos aquí y fijaros aquí arriba aparece una línea de tiempo vale en el que sale hace cuántos millones de años estamos y esto sería como lo verías como si aterrizadas allí pues verías esto aquí te dicen cómo está el mundo en ese momento vale los continentes como cómo se encuentran vale aquí te explico un poco aquí te dice que es cada cosa vale y pues te explica varias cosas por ejemplo en esta en esta imagen pues tenemos un periodo de hace tres mil 460 millones de años en el cual estas bolitas de aquí no son rocas estos son estromatolitos que son bacterias que van haciendo fotosíntesis y estas son las primeras que llenaron todo el océano de oxígeno una vez llenaron el océano de oxígeno llenaron la atmósfera de oxígeno con lo cual la atmósfera primitiva cambió absolutamente gracias a la acción de estas bacterias que estuvieron generando oxígeno durante dos mil millones de años ni más ni menos para hacer una atmósfera con oxígeno luego por ejemplo esto lo que quería enseñar la fauna de diacara los misterios que diacaricos aquí estamos hace 575 565 millones de años y tenemos todos estos bichos tan raros por ejemplo detectar de la la de quinsonia que sería esta de aquí que es muy famosa vale la ciclo medusa que sería dónde está la ciclo medusa la 9 la 9 la 9 al final no la encuentra esta por ejemplo pero que tampoco es una medusa ni se sabe lo que era no sabemos nada y el 8 el tribra y tribra tidium que sería este que es muy famoso también y que todavía no sabemos qué narices era esto tenemos algunos fósiles fijaros que aquí aparecen en foto vale pero claro era el animal completo esto era sólo la parte que podía fósilizar o que era esto no sabemos nada prácticamente de esto es que si eran más parecidos a algas si eran más parecidos animales a más a esponjas que narices es no tenemos ni idea aquí tenemos como estaba los continentes vale y donde se encuentra el yacimiento donde se encontraba todo esto sea es una maravilla os podéis ir a cualquiera vale y aquí fijaros aparece los primeros arrecifes aquí estamos primero es el cámbrico que es donde os digo que aparece ya prácticamente toda la vida vale y aquí fijamos si aparecen las primeras esponjas los radios y átidos que son estas vale que tenemos aquí no sea una maravilla aquí ya empiezan a aparecer animalitos esto se llama la explosión la explosión cámbrica y aquí pues aparecen cosas como el anomalocaris que es este chico que tenemos aquí los trilobites vale un montón de cosas diferentes este bichito que todavía no se sabe realmente cómo caminaba si era así o caminaba al revés y luego tenemos una vez acabamos todo esto pues fijaros el desplegable este que viene aquí en el cual pues te lo va explicando todo como se van desarrollando las cosas un poco como el juego que hemos visto y es una maravilla para el que le guste esto este libro que tampoco es muy caro no penséis que cuesta mucho vale con esto pues podéis echar un vistazo o ya que era me apetece viajar pues venga me voy por ejemplo estamos en el carbonífero y aquí pues estoy viendo que las plantas pues eran muy 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 diferentes eran básicamente pues como si coges los hechos un antropodios y los hacen de 30 metros de altura pues eso lo que tenemos luego tenemos cosas tan chulas a ver este que me encanta a mí que es mi prefe que es el tanque los tíos que era un pez bueno un pez si las maníbulas más potentes del reino animal jamás sobre la tierra que vivió en el demónico que es cuando ya se crea la la capa de ozono y que fijaros aquí tenemos una reconstrucción de lo que era básicamente las placas óseas que conformaban la cabeza vale aquí le tenemos comiendo un prototiburón y se está quedando tan ancho vale porque este bichito pues sería pues era media 8 metros de largo 8 metros es un autobús vale imaginaros pues este esta maravilla sea uno que le guste las figuritas estas que venden en plan dinosaurios y demás yo no sé visto que también venden de éstos le dan que los tíos que puedes abrir y cerrar la boca es una pasada entonces tenemos todo el palozoico un mogollón de palozoico por aquí tenemos aquí unos 100 pies de estos que medían 3 metros vale durante el carbonífero o sea una maravilla y luego tenemos el pérmico este es el dimetrodon por cierto muy famoso que bueno pues que vivió a principios del pérmico mucho antes que los dinosaurios y que pues acabó extendiéndose porque porque aquí al final ocurrió un suceso de extinción masiva que se cargó todo y eso dio paso a nuestros amigos los dinosaurios y por cierto fijaros que es aquí donde me quedo aquí tenemos un antecesor de un primer mamífero fijaros vale y bueno pues aquí tenemos sister en no lo voy a enseñar entero porque porque lo tenéis que comprar o que ver en alguna biblioteca o sea que lo que lo vais a encontrar no es muy caro ya os lo digo y pues es una maravilla que a la que no podéis decir que no voy a ir despidiendo ya y bueno pues hasta aquí el día de hoy espero que os haya gustado bueno que sea un poco más entretenido que hayáis aprendido un poco más evolución entonces este este programilla cuando mi ayudante me haya desbloqueado más cosas pues seguiremos viendo historia de la tierra evolución que es muy interesante hablaremos de mucho más detalle porque 4.800 millones de años dan para mucho para mucha historia entonces para mis amigos grandes historiadores también del café de la lluvia pues si hay alguno que lo está viendo que les gusta la historia es decir que yo como manejo tiempos geológicos históricos pues se me hace corta la historia del segundo mano entonces necesito un troncho de estos que es muy divertido y por qué pues porque abre mucho la imaginación y oye cómo sería viajar a un periodo como este de hace 500 millones de años hace 200 pues es que este libro te transporta de verdad porque es que además sabes que lo que estás viendo es lo que se sabe hasta ahora y es lo real son reconstrucciones muy 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 buenas pues hasta aquí el día de gracias por haber estado ahí gracias a mi ayudante que estaba ayudándome aquí en la oscuridad para cuando lo he necesitado y os veo pues en el siguiente programa